Quisiera volver a mirarme en tus ojos encantadores Quisiera volver a escucharte que yo soy el amor de tus amores Son palabras que hace tiempo de tus labios escuché Hoy tan solo son recuerdos, lindos recuerdos de aquel ayer Tú quizá ya me olvidaste, besando otros labios tal vez Yo aunque quiera no te olvido y nunca te olvidaré Pues te amo como tan solo, en la vida se ama una vez Y este amor es para siempre Aunque a mi lado no estés Si pudiera pedir un deseo Y se me pudiera conceder Pediría volverte a ver Aunque fuera Tan solo una vez Y poder reflejarme en tus ojos Esos ojos encantadores También escuchar nuevamente Que yo soy El amor de tus amores Del amor de tus amores